En nuestro informe deportivo debemos informar que El pasado domingo con un pésimo estado del Martín Berassain Un tiempo impresionante, frío, lluvia Igualmente se disputó una nueva etapa de este campeonato de la fase de grupos Del XX Copa Nacional de Clubes Campeones En esa oportunidad el equipo de Racing que representa a Bichadero Se enfrentó al equipo de Centenario de Tacuarembó Realmente las condiciones no estaban nada aptas para la práctica del fútbol Pero Eofi igualmente mantuvo la fecha se disputó el encuentro El cual culminó con una derrota del equipo local Por cuatro tantos contra cero Frente al equipo de Centenario de la ciudad de Tacuarembó La próxima fecha se disputará el domingo 19 Aquí en el Martín Berassain una vez más Ante el equipo de Defensor de Paso de los Toros Realmente un día para el olvido en cuanto al deporte Porque las condiciones climáticas eran sumamente adversas Igualmente se disputó este encuentro Que reiteramos culminó con la derrota del equipo racingista Por cuatro tantos contra cero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.